la noche corillo otra noche rápida y en la rápida y en las bocas de emergencia mx y broadcasting el velado system el sentimiento la habla sobre acaba de saber cochineo uja no eso fue una empuja cabrón esto fue una empuja chica de algo hay gente que sale del retiro y yo en esta industria de la música creo que prácticamente me prometí a mí mismo que iba a intervenir muy poco si acaso y por el hecho de una simple llamada telefónica de una fuente un tanto dudosa pero con demasiada información personal o me dicen te van a callar que algún tema como hacer para que vaya a callar un tipo que no está pegado que no ahí estaba yo agujillo y agujillo paliando nieve y 10 a voy a soltar este mita este ahí con mente forzado 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 empuja 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 sácalo el retiro sácalo el retiro y ahí tenemos número uno una pieza que no es el orgullo más grande de mi vida y ya lo pueden encontrar en nuestro canal está en la descripción suscríbete si se llama cochineo cochineo de momola y ayer me fui al garete esto de hecho voy a dormir por lo menos dos semanas en un mueble bastante incómodo gracias por dejarme empujarme a salir de ese tiro hijos de puta ahora la mujer mía se cree que el facebook está abierto para que cuanta puta me escriba está haciendo una gracia me cago en mi hijo de puta pero a esta edad cabrones a esta edad vienen a joder pero vamos a cochinear qué pasa malo tema que fue producido por mi amigo lo hizo el diamante no no así la pista estoy buscando quién creó la pista todavía estoy buscando quién creó la pista salió estaba ahí me gustó la grabé por favor si alguien sabe quién carajo hizo esta pista que se comunique conmigo tenemos que hablar y qué vamos a hacer y a lo mejor la canción lo que tiene son 100 view qué sé yo lo que sea pero ahí está un poquito de arte llegar a un poquito de arte llegar a y número uno el que hizo la pista bueno que se comunique de verdad porque la canción queremos queremos sacarla como de verdad que si esto fue un al garete fue lo que pasó este no no estamos buscando inconvenientes con el otro con ningún otro artista que tenga por supuesto la canción de cochineo en honor a cochinola eso viene la cochinola esto fue una joda bastante grande que me dijeron vamos la pero te monta en un cabrón trape hijo que vamos a llevarlo a la escuela para que no sabe quién es cochinola muchachos de la nueva generación cochinola era el dj no es el corista daría aquí perdóname ahorita y yankee pero oye bro de que clase corista eso sí que era un jaima no sí que era un jaima a mí me vacilaba mucho y en honor a él escuché ese trap me acordé de ciudad para cochinear y si uno va a cochinear a cochinear con computa de verdad yo no sé que a mí me censuraron bastante la bocota y hoy en día todo el mundo está hablando un vocabulario un tanto dudoso en las canciones para mi tiempo jamás y nunca hubiese sido permitido escucha el cochineo de momola exactamente se habla malo en una canción está pasando hoy día es que te están llenando los ojos con el vídeo y cabrón ya ni está ya la gente ni está escuchando la lírica lo que se está dando cuenta es del cajo que tiene el cantante del súper pompeado aquí te traemos un poquito de lírica para que ahora sí hablar malo de hablar malo se oye malo yo vi un post yo vi un post de 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 Ñejo que estaba hablando sobre eso verdad entonces decía que para cuando que están con que está todo el mundo comprando comprando este comprándose carro comprándose prenda pero para cuando la para cuando la letra mira el post aquí el post dice los carros las prendas y todo eso está cabrón pero cuando van a comprar líricao duro estamos estamos en plena disposición de escribirle a ustedes los cantantes de hoy en día bien cabrón llamen 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 que le escribimos una cancioncita le escribimos una cancioncita te tengo una idea papi yo te la traigo con con vídeo y todo yo me vivo la película yo te la traigo en verdad pero mira el tema de la noche era para eso para literal literalmente entender número uno que si hay otros artistas que van a darle release 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 a un tema que se parezca al mío para nada tenemos inconveniente con eso para nada para nada jamás y nunca brother ahora de que se fuera a aliquiar mi tema mal producido eso estaba en duda en duda y tuvimos que lanzarlo yo le agradezco el permiso que me dio lo hizo el diamante cabrón ese tipo dijo a lo que te dé la gana tú eres un cabrón yo dije exactamente así que tengo que agradecérselo que literalmente me dio la verde de tirarlo exactamente como y volvemos y repetimos el de la pista por favor que se comunique si por favor conseguimos a esta persona de la pista nosotros ya yo voy a ser uno de los hombres más felices del mundo porque la verdad es que a mí me encantó la pista el tema está escrito para esa pista y también a los que estén interesados del corrido de los desvelados se la tenemos en reggaeton cabrón si usted si usted nos tira el email se hace contacto se suscribe nos da prueba de que está ahí le vamos a enviar la misma canción versión reggaeton también la tenemos también pocas las veces yo conozco como la hace ya como 100 años y escuchar a la momola encima de un reggaeton es bien difícil así que esto es como que una oportunidad así que tienen que suscribirse tienen que seguirnos tienen que comentar tienen que dar like tienen que compartirlo llamar a la vecina a todo el que te dé la gana y vamos a estar sacando más temas vamos a estar sacando más contenido vamos a estar sacando un montón de cosas tienen que estar pendientes suscríbete al canal prende la campanita porque el momento del juego papi cambio el juego lo que te traemos es arte entrevistas música vídeos queremos nuevos talentos queremos conocerte cabrón contáctanos 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 que queremos saber quién es el plato pero si este es el podcast más real que hay ahora mismo en las redes sociales y y si vas a contactarnos tienes que contactarnos con algo bueno porque si te dejo esto sabes que es porque ahora tiempo 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 si insistes si insistes después de pasar el filtro y se te dice un yo creo que debe enviarme algo mejor yo creo que debe verificar bien el producto que me estás enviando si 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 después de la cordialidad insistes definitivamente te vamos a entrevistar pero pero yo espero que aguanten presión si que aguanten presión porque si suenas como anuel saliste idiota cabrón salí pero vamos a decir aquí que eres una mierda lamentablemente literalmente en la cara nuestro padre villa el que seguía que nos vio nacer que nos vio nacer este infirió el movimiento definitivamente nos castigarían otra vez estamos sentenciado al pasillo no podemos entrar a la cabina de grabación porque tu mierda de rapero estás grabando tu mamá te dijo que sonaba bien haciendo rimas y te la creíste hijo de puta te la creíste está cabrón mano está cabrón que oye no hay no hay freestyle que yo no me meta mira ahora mismo estos muchachos que quieren sobresalir son bien pocos los que salen de los freestyle porque se atreven a hacer quizás otras cosas o quizás comercializarse un poco más pero todos estos muchachos no simplemente no es comercializarse hoy en día ya el lenguaje está permitido está tan abierto el abanico de de lo que digo que ya ponerse a cantar bonito dejar lo que es lo freestyle y ya dedicarse a lo que es reggaetón sacar música para hacerle vídeos todas esas cosas sí 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 me entiendes pero papi casi toda esta cepa cabrón no hay ningún chamaquito que no tire las barras iguales bueno cosa cabrona es que cuando a ti te enseñan que uno más uno es dos se te grabó para el resto de la vida hace sentido después de buscar 40.000 patos al gato pero uno más uno es dos yo soy de los que le gustan las 40.000 patas al gato son bien poco los que se pueden sacar y decir mira esto este chamaco quizás se puede hacer algo con él o qué sé yo pero que si entiendieran que la rima es la rima y si tenemos ese punchline tenemos todo eso la rima es la rima pero meterse en una mira ya hubo un cierta cierta persona un productor musical un músico lo que sea le dedicó tiempo a crear un arte musical una base un lo que nosotros le llamamos el beat el ritmo como lo quieras poner él le dedicó tiempo le puso el corazón es algo que vino de ahí de su corazón ahí pam 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 y le dijo entonces tú vienes es una lírica que diga que le vaciaste la 40 a cupido o sea o sea mira dónde llegamos cabrón el mismo término de cupido que siempre lo ponen como un chamaquito chiquito jugando a que indio y hasta abuela el cabrón hasta abuelo y lo que viene llegando amor eso dice la sociedad y la historia y el tipo le vacía a la 40 el pobre nene tú lo que era un abusador hijo de puta no sabe escoger las que te metes te metes con cualquier kit ring te jodiste la hostia vete para el cochineo olvídate de cupido no te enamores pero no tiene que matarme el pobre nene me voy a matar el nene cabrón le va a vaciar una 40 un nene con alita jugando oye que la flecha tiene una punta de corazón cabrón y eso es y eso es y permita Dios y te son las cosas que nadie nadie piensa cabrón a la hora de componer seamos realistas todo el mundo si hablamos una basofia las canciones pero pero cuando te monte no es decir por decir por qué quedó bien ella los otros días cuando el mairi estaba grabando oye la parte del maire en ese en ese ríming eso no se llena de bien que me voy para combate porque yo estoy en combate que así que que cabrón en mis tiempos tus repetías combate dos veces en el mismo en el mismo verso te jodiste cabrón eres una mierda eres una mierda ya no hay respeto no hay respeto no hay respeto no hay respeto que hasta un pendejo viejolo como yo le van a calla que a un tema cabrón como que ahora esto como que ahora esto así que aquí tenemos el cochineo cabrón aprendan a hablar malo no se ofendan mis amigas dos semanas literalmente en el mueble de abajo no se ofendan a través de youtube estamos en vivo estamos live ahora mismo y solamente hablando puta cuero todo lo que se pueda decir aquí porque youtube nos deja bueno youtube nos permite eso es otro tema que ya que el tema es un poquito delicado en composición está bastante extrovertido o algo así no sé como lo quieran poner si vemos que youtube nos da más libertad para el espacio a nosotros que lo queremos hacer totalmente libre este me siento bastante ofendido yo ahora me siento ofendido por el hecho de que yo si le diga a mi hermano filo el movimiento que amo con el corazón internamente increíble 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 el amor que tengo por mi amigo y el hermano el negro filo el movimiento si yo le digo negro vienen y me censuran otras páginas pero queremos queremos como ya nos quedan un par de días para cumplir con el con la sentencia sentencia que nos dio queremos soltarle a como es que se llama el mar mar soccer que mano que nos reconsidere porque somos 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 esto es un derecho a la libre expresión en ningún momento se fue racista en ningún momento decir que tú amas un negro eso no es nada malo oye brother ese es mi negro filo el movimiento lo voy a decir otra vez es más malo y y y también te voy a callar la boca porque porque tú no digas esto no digas aquello porque qué es esto dónde dónde está dónde está tu libertad entonces tú dónde está tu libertad si quieres impedir la mía oye como cuando tuvimos a chef talita aquí que ella dijo que que bueno ustedes los hombres están sin camisa y porque nosotras no pues es la verdad es la verdad es la verdad porque todos vamos a estar mirando los pezones es la verdad también y es la verdad también es la verdad todo el mundo sabe lo que va a pasar por qué nos enfatizamos o nos jodemos tanto por lo qué podemos hacer qué podemos hacer qué podemos hacer qué podemos eso molesta qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar a este porque dijo que ama a un negro pero canto de cabrón y te estoy hablando a ti el creador de la mierda de página yo puede haber sido el comentario y digo Jaitrú también puede haber sido el comentario en el momento en que dije ah ahora van a decir estos dos homofóbicos hablando como si fueran gay para ser cool sí también eso eso tampoco también lo tomaron mal qué pasó cabrón viste como todos lo toman mal aquí cabrón esto está esto está bien bueno esto está bien bueno vivir así es bueno entonces no sabemos de quién estamos jodeados entonces tenemos que regirnos por unas reglas que nos pone porque ellos tienen una es como son como unas políticas de expresión me entiendes cabrón que tú te tienes que expresar de esta manera y ellos te dicen que tú tienes que decir y que no prácticamente que puedes explicar y que no es que ya son decisiones tomadas pero mira cabrón pero es que cabrón cabrón tú ves demasiado morbo en las redes sociales es totalmente totalmente entonces chequeate lo que pasa el blanco norteamericano así como el dueño de facebook ¿cómo se llama él? otra vez ese tipo él es blanco norteamericano está bien esa gente vive muchos de ellos con miedo a que le llamen racista porque no lo son y ya por el hecho de que se ven blanco son blancos racistas y tienen tanto y tanto cuidado que yo me imagino el pobre muchacho este evolucionando todas esas todas esas leyes de facebook todas esas reglas de facebook pero no se imagina que un tipo boricua como yo tiene amor intenso hacia su negro filo el movimiento porque eso es mano del corazón ¿qué pasó? y tú te vas a poner en esa mierda porque le dije negro a mi negro cabrón lo único único que yo entiendo que en que youtube es mejor que la plataforma de facebook es que pues youtube mira es más yo te voy a decir más a veces tú ves mujeres casi desnudas en el en el facebook y y tú pones una una foto así en youtube y youtube si te censura o te te busca el video o algo pues porque esta plataforma tiene acceso a también mucha otra gente pero y en facebook pues facebook para buscar chocha de cosas mierda facebook para buscar chocha te puedes expresar mucho mejor por aquí por aquí yo considero que te estás más libre estás más libre estás más libre estás más libre y como estamos más libres y como estamos más libres vamos a escuchar cochineo voy a escuchar cochineo a través de youtube para buscarme un par de putas para cochineo para buscarme un par de putas para cochineo como caldillo y jenny pelópez para cochineo al sector le lambó el culo que se jode y sigo conmigo hoy tengo la pina moldía por la culpa estaría ya está negando la moto que estaba con otro la dejé jodía anoche en el tron me decía tú el tira que estamos al día pide dos botellas yo busco a mi amiga nos vamos para el baño y hace uno el día y usted me petró los chingos pero me lo sigo con mi motora lo que se jodía esta industria me coge la sol y me flota la bola me preocupa el que dirá y ahora que dirá si dirán que caldillo y la muerte si me coge ese cuero me lleva de frente y si le meto el diente seguro que mínimo me pego un herpes pero me dice villa tú te calles pero disfruta que a quien no le gusta la puta que a quien no le gusta la puta para buscarme un par de putas para cochineo como caldillo y jenny pelópez para cochineo alzándole el lambó el culo que se jode y sigo conmigo para cochineo para buscarme un par de putas para cochineo como caldillo y jenny pelópez para cochineo alzándole el lambó el culo se jode y sigo conmigo y mira cabrona yo no le voy a comer el cuento que yo tengo billetes de 50 y de 200 para cabrona yo no le voy a comer el cuento que yo tengo billetes de 50 y de 200 para la historia de los capeos que yo no le voy a comer el cuento que yo tengo billetes de 50 y de 200 y ahora ya no me voy a cochineo para cochineo Me dejaron durmiendo Por culpa del cochineo Mira cabrón Sí Sí Me traje la cara a la orino Me gusta que yo no soy fino En esto del sexo soy pejo canino Me dicen el matón de las putas Y con el bicho que las asesino Me da hasta la muerte Se lo juro a mi hermano que pierda la vida Me gusta la tarina Y la sigo clavando que muera el sida ¿Qué nada pasó? ¿Quién sabe que a las putas no se les pide perdón? ¿Qué haces cuando ahí? Wow Mira, salió hasta el anuncio De que este podcast es sumamente real y grosero Mira, te voy a decir la verdad De esa línea Te voy a hablar de esa línea Hubieron tantas líneas Que se podían decir De este personaje en particular Que todos Si ves todo Toda y cada una de las Mencionadas en el tema Son personajes Personajes de actrices Y había tanto que decir de ese personaje Había que bajarle de esa manera Y jalarle el mojón con los dientes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántos chocos de puerco Que quieren hacer eso? ¿Cuánta gente? El pana mío, Emanuel Cobre No es para mío Ese cabrón Ese cabrón Le huele la raja El cabrón Le jalar El chaval Te cagaba la boca Así Así Es asqueroso Es asqueroso Pero No vayamos No vayamos Fuera Simplemente De que Una jodedera cabrona Es para que entiendan Que cuando se va a hablar Sucio Se puede hablar Sucio Óyeme Óyeme Y lo más Lo más cabrón Es que si te suscribes Comentas Nos da chear Y nos escribe A nuestras redes sociales Que están en la descripción Te lo vamos a enviar En reggaetón En reggaetón 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 Que hay papi Eh Te voy a decir la verdad Yo en un cierto momento Eh Así que Chombo Chombo Prepárate Chombo Chombo Estamos Al día Papi Y la gente Que está con nosotros Que vino aquí Que se ha expresado Con nosotros Que nos queremos Ahora como hermano Que nos hicimos Familia De estos cabrones Simplemente Nos dejaron La verde Por ahí Para tirar Lo que nos dé la gana Ahora El reggaetón Dito Si lo mataron Fue la industria Fue la industria Yo si Yo si Fui Fiel guerrero De muerte El reggaetón No el denbow No al underground No a la joda Eso no La industria La industria Y ahora tenemos Un cochineo Cabrón Pasando Esta semana Le vamos a dar duro Al cochineo Así que Todo el mundo Vamos a ver si Empieza la gente A mandarnos videitos Escuchando cochineo Para Comper a subirlo Ya a las redes sociales Para etiquetarlo Ahí hablo Hay truques Sí Eso está de cabrón Seguro que sí Un par de cabrones Escuchando el cochineo Vamos a hacer Vamos a hacer Yo te voy a decir Yo sé quién va a ser Uno cabrón ¿Quién? Va a ser uno Jun Esto es casi una orden Jun Yo espero que tú seas El primero que me tire Un videíto Con la Con la canción Del cochineo Que tú seas Yo sé Es más Te voy a decir más Vamos a tener Una triunfeta El cochineo Haciendo una triunfeta Cabrón El cochineo Sandwich Papi Después de ese Sandwich Vete para tu casa Porque a chichar No puede Te van a dar churra Hijo de puta Se te van a salir En el medio De un motel Sacatanga Y se acabó Se acabó la noche Todo el mundo Con la cara cagada En el momento Que se están dando Ese beso negro Después de un Sandwich de Jun Se acabó El evento Papi Parece La pelea De ¿Cómo fue La de Ardula De Butcher Y El tipo ese Que no podemos mencionar Porque el maestro Nos da permiso Escupo 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 Porque Escupo 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 Ardula Comiéndose El hígado Mira Lo podemos mencionar Escupo Vamos Vamos a hacer Vamos antes de irnos A hacer un Un pequeño Review De lo que está pasando Ahora mismo En las redes sociales Si mano Para eso que deberíamos estar Entonces te estaré explicando Yo a mi A mi Trescientos tantos años De edad No ya De mi nacimiento Número 14 No sé Ya no sé Fue un mega tema Oye Se filtra un tema Del Alfa Sobre el Bugatti Un tema Del Alfa Que se llama Bugatti Creo que le tiró a Molusco Y Molusco también No me jodan No me jodan Ahora están filtrando temas ¿Qué pasa? Cabrón Hasta pendejos como yo Hasta pendejos como yo No hombre No cabrón No hombre No cabrón No no Eso no se puede Ah pero te voy a decir algo Si En honor A los desvelados Y en honor Al corillo Que estaba aquí Que representó A lo que era el Onder Que convirtieron después En el En el género urbano Del jeguetón Y toda esta pendeja Eh Voy a tirar Una canción Onder Con mi pana Lo hizo el diamante Cabrón Onder 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 Y Villa va a quitar el trap Villa va a quitar el trap Deja que tú veas Deja que tú veas Deja que tú veas No eso No eso Eso es mierda Que estamos haciendo Cabrón Eso es mierda Que estamos haciendo Que la gente Este consciente De que viene gente Cabrón Cada vez que Mendes Me tira Y me dice Tenemos a este ¿Qué? Tenemos al otro ¿Qué? Tenemos Cabrón Yo voy a renunciar A mi trabajo Yo voy a renunciar A mi trabajo Pronto Al fin Voy a ser pobre Sí, sí Al fin Voy a ser pobre No quiero hacer un carajo Que no sea estar aquí pegado Cabrón En la joda En la joda Hablando Los nuevos influencers Los nuevos influencers De las redes sociales ¿Quién es? ¿Quién es? Sobre Bueno ¿Qué es eso? ¿Quién es? Hay nuevos influencers Bueno cabrón Nosotros En la categoría De nosotros ¿Qué? Logado como influencia Hermano Lamentablemente No papi No papi 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 Usted me perdona Pero así mismo Trataron La industria maléfica La industria maléfica Del señor del pene grande Que te lo quiere Estar en la boca Ese señor No señor No 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 Papá No papá No papá Yo en esta parte No voy a Yo lo que soy Es un Trash Talker Óyeme Mira esto Trash Talker Papi Mira esto Aquí nuestra profesión Es Analistas De El entretenimiento Historiadores Historiadores Hablamos Mierda Con Cojones Y a la gente Le gusta hablar Mierda Que encara Nos gusta hablar Mierda Con nosotros Y para hablar Mierda De hecho Vamos a hablar Un poquito De mierda De esto Mira este Junte Que interesante Anuel Hace un remix Hace el remix De la canción Kobe En Los Ángeles Con Jay Cortés Mira Mira para allá Mira para allá Mira para allá Oye Eso así Eso Yo recuerdo Cuando Jay Cortés Nació Chiquete Para ese tiempo Todavía Este Pangea No se había separado Era un continente Solamente Era un solo Continente Y ese muchachito Atravesado Desde los tiempos De los dinosaurios Hasta ahora Hasta ahora Sobrevivió Todo eso Y al fin Lo logró Mi hermano Mi respeto A Jay Cortés Porque Después de Unos 5300 años De vida Ha logrado ser Lo que Estaba Definido Hacer Que era ser Un artista Ser un artista Y se ha Se ha complementado De buena manera Con un lyricista Tan espléndido Como Anuel Doble A Yo nunca Nunca había Escuchado Una lírica Tan compuesta De una manera Que tú dices Maestro Maestro Déjeme tocar Sus pies Porque El Letra No línea Tras línea La gente Se No es Letra Tal letra Es Todo Un sentimiento De Tengo Depresión Hijo De Puta Estoy A punto De Cometer Una Locura Porque Tú Estás Hablando Ahí Como Mi Hijo Y Mi Hijo Está En Sexto Grado Cabrón Mira Óyeme Y yo estoy Ahora mismo Viendo Aquí Un beso De Tres Mujeres Y Está Cardi Entre Medio Mira Eso solamente Me da Pensar Que puede Haber Un Herpes Trigenital Ahora mismo Sucediendo En la Humanidad Y eso Ahora mismo Se está Propagando Si se fue Entre tres Se propagó Esto puede Llegar a más Mi hermano Practiquen La abstinencia Mientras puedan Una foto De Anuel Con el Dominio Junto Oh Eso Eso a fuego Eso a fuego Cómo te puedo decir Tienen que apoyarse El dominio Está Oye ¿Qué me dice El DC ¿Qué me dice El DC Japeros? No sé el nombre Ahora mismo Hubo un japeros Aquí en Estados Unidos Cabrón Que se Incrustó En la En la Frente Como si fuera Como visión Cabrón Un diamante Brother Del DC Yo no sé Cuántos Millones Cabrón Ah Ah Sí Eso lo postearon En algún sitio Estuvo jando Dinero Eso es de los que tú Le das para jiba Rápido Te pusiste a leer eso Cabrón Te pusiste a leer eso Eso yo Cabrón Yo prefiero ver A un cabrón Blanquito De estos Allá De Que se yo Que carajo Limpiando la pesuna En caballo Arreglando la pata En caballo Eso me entretiene más Que estar viendo Este cabrón Que sea Que se puso Un diamante ahí Que sí Lindo cabrón Que se me quede Como que Que cabrón La pata El caballo Está más interesante Que la frente tuya Cabrón Visión Visión Mi visión Tu Mi visión Tu A la que se hizo Eso Ni visión Tu Ese cabrón De verdad Que mira Bendito Está bien Loco Cabrón Y está bien Grande Tuvieron que haberle Abierto ahí Bastante Para disfrutar Esa mierda Le hicieron Una crica En la frente Una pedrada Se la tiraron Así Ahí quedó Pegar Cabrón En donde se la hizo En la luna Unida Sí Pero El de esto fue En Estados Unidos Sí Te voy a decir Cómo se llama Ahora Aquí está la noticia Pero Creo que se llama Lil Uciber Algo así Dice Thanos no está jugando Dice Cruz Toca Cabrón Uci London Dice El No sé Cómo se llama Bueno Pero Está bien Si esos son Extremistas Verdad Mi padre Me enseñó Creo que es ese Que se llama Así No sé Pero está cabrón Esa mierda Esa mierda En la frente Yo no sé Yo lo noto Bastante Incómodo Imagina que venga Un cabrón Y te haga así Que te pueda Que te haga así En la frente Cabrón Y eso Cali Que toca Esa pendeja Para esa pendeja Te toca el hueso Ahí Y te da Un escalofrío Tiene que soplarle Un moco Sopla Soltado Pero bien duro Cabrón Oye ¿Cuánto vale El diamante ese? Como veintipico millones Eso es lo que estoy buscando Aquí Tú estás buscando En internet Porque ya debe Ver gente En latinoamérica Buscando ¿Cómo carajón Va a mandar Por el muchacho este? Anda con veinticuatro millones En la cabeza Cabrón Papi Está bien loco O sea Que se puso Precio a su cabeza Le puso Precio a su cabeza La verdad que sí Oye Es un movimiento Súper inteligente Cabrón Algo así Ese tipo le puso Precio a su cabeza Ahora Mira esto How low can you go How low can you go Hoy 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 vino La presión De comprarse De Cabrón De la gente Mira esto Hizo que el Alfa Se comprara un Bugatti ¿Viste? Se lo compró Eso está bien Eso está bien Que San Pedro Se lo bendiga En su En su banco eterno Ya el Alfa Tiene su Bugatti Entonces se filtró Una canción En la que le tiró Un par de pullitas A nuestro colega De las redes sociales Molusco Y es que no No, no Tiempo 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 Eso es otra cosa Que tenemos que establecer Yo estoy aquí metido Pero yo no soy ningún colega De Molusco Yo no hago lo mismo Que hace Molusco Yo lo dije por cortesía Toma provecho Toma provecho De los seres humanos Yo no tomo provecho De los seres humanos Yo estoy aquí Compartiendo con la gente Eso es diferente Ese tipo Es un pendejo Bueno Yo lo dije Con cortesía Mira pues Sí ¿Cómo fue el que tú le dijiste? Yo dije pues Que mira pues Como nuestro colega De las redes sociales Ah eso No, no, no 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 me gusta la palabra Con el Sí El alfa parece que se compró El Bugatti Hermano Eso es bueno Es bueno Es loca ¿Verdad? Pero cabrón Todo por 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 Querer demostrar Poder Y no Y no es Y no es que Que de esto Pero no No es que uno esté hablando mal Pero cabrón Para mí Se compró el Bugatti Por la presión de grupo Cabrón Espera Si se compró el Bugatti Y estableció de que Ah Están jodiendo conmigo Lo voy a hacer Y tenía los chavos Para botarlo Mira pues Ya lo tiró La tiró Se pusieron a joder Comer Ahí tiene Se compró un Bugatti ¿Qué van a decir ahora? Si lo tenía Tal vez no lo quería hacer Y fue Por probar algo Fue y lo hizo Está bien Y lo probó Y lo probó Sabrá Dios Si él tenía otros planes Mejores para eso Y por el hecho De probarle Estos tres pendejos Cuatro pendejos Que tienen un Bugatti Cabrón Tú frontea un Bugatti Porque sabes Que los demás No lo pueden tener Igual que Alex Rodríguez Frontea Jennifer López Porque saben Que los demás No la pueden No eso Eso Lo dije mal Porque ha habido Muchos Que ese es un Bugatti Bastante cogido Cabrón Hasta de capota Eso no está bien Eso no está bien Son trece maridos Sabes Y literalmente Ale el trece Cabrón ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Por qué te puedo decir? Es que la vaca Un tanto inquieta La vaca Un tanto inquieta Pero nada Corillo Este Vayan a las A las redes sociales Suscríbete Dale like Dale chear Comparte Enviaros tu video Por nuestras redes sociales Al DM Al inbox Al Twitter Envíalo por aquí Por donde te dé la gana Por enviar el videito Escuchando el tema De Momola Nuevo Cochine Cochineando ¿Verdad? ¿Cómo es? Cochineo 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 Cochineando Cochineando Cochineo 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 Así que vaya Este tema Este tema No es ni mío Este tema No es ni mío Este tema Fue compuesto En honor A cochinola Cochinola Se pusieron abajo De él Con un trap Vacilamos Se vaciló En el tema Se hizo En dos versiones Jodimos con cojones Luis y yo La pasamos bien Haciendo esta pendeja Y Está ahí Porque Literalmente Iba a pasar Algo estúpido Ya no puede pasar Ya no puede pasar Ya está ahí Y esperamos pronto Tirar una mejor versión Con tal vez Un videjito Que se yo Depende Depende De lo que diga Ahora El jefe Y maestro Luis El mamante Hay más música Vamos a tirar Más música Por aquí Por el canal Así que Todo el mundo Pendiente Vienen más entrevistas Oye No es simplemente Música De nosotros Que estos dos Pendejos Se quieren promocionar No cabrón No estamos en esa Eso va a pasar Lo vamos a hacer En nuestra área Y vamos a Regalar muchas cosas buenas Y queremos Otra gente Que se añada Al corillo Cabrón Oye Si aprendimos Algo bueno En la entrevista Del jefe Pronto No puedo decirlo Porque voy a dar Muchas cosas a conocer No puedo decirlo Quédense mordidos Cabrones Cochineo Lo que hay Cabrón Para el cochineo Es que Ayer me afiré El galarete Para el cochineo Estoy muy pendiente A los history Que voy a estar tirando Voy a estar tirando Una serie De 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 tips Y pistas De las personas Que vamos a tener El lunes Con nosotros En el club de los desvelados Así que todo el mundo Pendiente Que voy a estar Activado Y escuchando La música Del hombre Por ahí Así que Suscríbete Vamos a darle Corillo Cochineo Así que vamos Para el fucking Cochineo Con Mómola Todo el mundo Envíe los videos Cabrones Los queremos Cochineo Envíe el video Envíe el video El cochineo Para el cochineo Amén Activo Francismo , Amén San Amén L Amén Ya Qu